Sabes, 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 cada vez que le meto de esta manera voy directo pa' la cima Lo agarro a este perro el micrófono como si fuese una banana Pues realmente yo soy un mono, esto está muy demente, esto está bien loco Saco yo te ataco, papá yo no necesito que, simplemente necesito esto Lo que se llama pretexto, para tirarle más fuerte de lo que soy antes Me estoy poniendo más inteligente, voy a estar frente, nunca lo contrario Yo le meto de esta forma, de este formulario al diario Yo saco esta fórmula como si fuese matemática, yo la resuelvo Esto está muy envuelto como si fuese que J Balvin me estoy pegando Ando el tiempo, el tiempo está pasando, el tiempo está pasando conmigo Ahora dime qué pasó contigo, paso por paso, si yo aprendo de mi propio fracaso Yo aquí sigo como si fuese el último día de mi propio existir, de mi propia vida Voy a derretirte como realmente se derrita el hielo Yo no tengo consuelo, simplemente mi consuelo es este duelo entre mi demonio y yo Estamos aquí, papá, soy buenísimo, para hacer lo que estoy haciendo En definitiva esto es obvio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!